una historia neoyorquina en este universo caótico la certeza llega una sola vez no importa cuántas vidas uno sea capaz de vivir una historia neoyorquina primera parte fight sherman era la única hija de una viuda sureña que en mejores tiempos había estado casada con un comerciante de atlanta el señor sherman había muerto cuando fight tenía 12 años y desde entonces madre e hija habían enfrentado juntas la vida abriéndose paso contra viento y marea y llevando una vida sencilla en uno de los suburbios de aquella capital de dixieland a pesar del dolor sufrido por la muerte de su padre la pequeña fight había conservado la vivacidad y frescura que la caracterizaban y la hacían tan querida entre sus amigos y todos aquellos que la conocían siempre que alguien necesitaba un hombro sobre el cual llorar una sonrisa para iluminar el día más oscuro o un oído siempre atento fight estaba ahí para ayudar a los 16 la joven había hecho trabajo voluntario en una escuela pública para niños especiales y en esa actividad habían encontrado su vocación desde entonces su mayor sueño había sido poder dedicarse a la educación especial pero sus posibilidades de continuó a sus estudios después de la preparatoria eran pocas debido a que las condiciones económicas de la familia no eran buenas ashley sherman había sido un comerciante próspero pero después del nacimiento de fight su esposa sarah había visto mermada su salud y las cuentas médicas habían obligado a serrban a adquirir deudas las cuales nunca pudo saldar a su muerte en 1992 sarah habría tenido que vencer la gasolinera que poseían y la casa de campo para poder pagar las deudas de su marido sin otro recurso más la señora sherman había empezado a trabajar medio tiempo atendiendo ancianos en un asilo y recibía un subsidio del gobierno ya que su salud no le permitía trabajar por más tiempo fight ayudaba a sara en lo que podía tomando empleos de verano y cuidando niños por las tardes pero semejantes ingresos estaban muy lejos de poder garantizar una educación universitaria para la joven de modo que fight se había propuesto obtener las mejores calificaciones posibles y tomar los cursos más avanzados y difíciles que el plan de estudio de la educación preparatoria ofrecía con el fin de hacerse acreedora a una beca escolar que le permitiera más tarde llegar a la escuela de educación especial de esa manera el último año de preparatoria fight trabajó arduamente dividiendo su tiempo entre los estudios los niños que cuidaba el trabajo voluntario y los momentos que le quedaban libres los dedicaba a arreglar su vida y de los demás aunque estos no lo solicitaran era una entrometida profesional pero como tenía un carisma innato la gente le perdonaba sus intromisiones pero fight sherman no tiene tiempo para el amor y no precisamente por falta de pretendientes fight no era sólo carisma y vivaz sino que además poseía una belleza fresca e irreverente espigada y delicadamente curvilínea de movimientos seguros miraba al mundo desde la ardiente luz de unos ojos verde malva que brillaban con la luz como grandes lagunas en las que danzaban peces color esmeralda para su gran fastidio la joven poseía una piel extraordinariamente blanca que nunca se bronceaba bien pero que solía cubrirse de pequeñas pecas así exponía al sol por largo tiempo fight que amaba la vida al aire libre el deporte y el mar siempre se quejaba de su incapacidad para lucir una piel tostada su madre la solía consolar diciéndole que en otras épocas la tez tan blanca había sido sinónimo de belleza aunque en nuestros días el bronceado se considera más hermoso pero esto no consolaba a la muchacha sin embargo un robor natural solía cubrir las tarzas e impecables mejillas de la muchacha mismo color que encendía sus labios bien trazados como toque especial su rostro mezcla de inocencia y picardía una nariz breve y respingada aderezada a unas cuantas perenales pecas terminaba con la composición finalmente una larga melena rubia e intrincadamente rizada enmarcaba el cuadro dando un carácter casi irreal a la imagen de la muchacha a pesar de tantas gracias que le hacían encajar en el típico ideal de la belleza europea la muchacha no había tenido mucho éxito en el romance durante los años que se había convertido en mujer muchos ricos haber empezado a manifestar interés por ella pero fight rara vez se había animado a aceptar una cita en las pocas ocasiones en que había salido con jóvenes de su edad nunca había terminado por concretar ninguna relación relevante por alguna razón que ella misma no alcanzaba a entender en su totalidad cada joven que conocía no lograba despertar en ella más que una simpatía cordial cómo te fue en tu cita con jeremy preguntó dice su mejor amiga del colegio en una vocación ni me lo recuerdes contestó la rubia con acento molesto el tipo es un verdadero patán trató de abrazarme en los primeros 20 minutos de la película ni siquiera había empezado la película de trono de cristal capítulo y ya quería abrazarme sinvergüenza no no ni una sino tres veces y como yo le quité el brazo otras tantas después de media hora me dijo que la película le aburría y que había decidido regresar a su casa darle de comer a su gato qué estúpido y qué hiciste tú preguntó intrigada de y si como si hubiera comido bastante trigo pues a mí sí me gustaba la película así que me quedé en el cine sola y él se marchó fight pero como pudiste hacer eso le recombino la joven de ojos color miel pues muy fácilmente me quedé y lloré muy a gusto con clint ha stood wood y maria strip no tienes remedio es que nunca te vas a interesar seriamente en nadie no quisieras enamorarte ahí de y si no sinceramente no sé si deba hacerlo tengo tantos planes y creo que un romance sea ahora lo más conveniente además que preguntó intrigada de y si al ver que una luz extraña había centellado por un instante en los ojos verdes de su amiga no nada no me hagas caso ahora me lo dices ya sabes que soy muy curiosa orgullo de isi bueno lo que pasa es que desde siempre yo he sentido como que algo le falta a mi vida una pieza del rompecabezas que no alcanzo a encontrar un rostro un rostro preguntó intrigada la joven explícate bien cada vez te entiendo menos no sé de isi es como si cada vez que voy por la calle es conocida cada vez que cambio de escuela o conozco a gente y lugares nuevos mis ojos buscan un rostro en especial unos ojos de color preciso una voz que nunca he oído pero que estoy segura reconocería inmediatamente has visto ese rostro antes y negó la joven intrigada no de isi ni siquiera tengo la menor idea de cómo sería contestó fight sonriente entonces cómo piensas reconocerlo repuso de isi concierto fastidio tampoco tengo idea solo sé que cuando encuentre ese rostro sabré que se trata de él ese es el hombre que yo estoy esperando dios mío fight has leído demasiadas novelas románticas ni siquiera crepúsculo dios mío así pasaron los años y finalmente llegó el momento de probar si los esfuerzos de fight habían valido la pena hacia principios de su último año de preparatoria la chica empezó igual que muchos jóvenes norteamericanos a realizar una exhaustiva indagación para seleccionar la universidad que más se ajustará a sus necesidades y al préstamo becario que podría obtener del gobierno fight mandó solicitudes a varias universidades en diversas partes del país con la esperanza de que alguna universidad de georgia la aceptará ya que no quería moverse lejos de su madre cuya salud no sabemos no era muy buena sin embargo la joven no alcanzó lo esperado ya que la única solicitud suya que fue aceptada provenida de la universidad de new york justo en la ciudad del mismo nombre la joven se sintió muy desilusionada con la situación pues su preocupación y cariño hacia su madre le decían que no debía aceptar dicha oportunidad posiblemente lo mejor sería esperar hasta el año siguiente para volver a intentar no obstante sarah sherman que era madre amorosa animó a su hija con todas fuerzas y tanta fuerza insistencia que logró convencer a la joven de aceptar la oferta que se le presentaba de modo que el siguiente otoño fight dejó georgia y se embudó a gran manzana con el fin de iniciar su sueño y encontrar su destino las cosas no fueron fáciles al principio los neoyorquinos eran recelosos y hacer amistades fue difícil la vida en el campus era dura y la adaptación del tren de la vida del gran metrópoli yankee tampoco fue algo muy agradable para una hija del sur sin embargo fight echando mano a su inagotable entusiasmo logró poco a poco romper el hielo y abatir la nostalgia al término del primer año ya había conseguido adquirir un nutrido círculo de amigos que se preocupaban por la linda sureña que siempre tenía una sonrisa en los labios y una palabra de aliento para los demás aunque por dentro ella misma se muriese de tristeza por estar lejos de su madre una de las primeras amistades que logró conseguir fuera de una chica latina cuyos padres habían emigrado a los eeuu cuando michelle tal era el nombre de la nueva amiga de fight apenas una chica de 15 años la química positiva entre fight y michelle había sido casi instantánea ambas chicas estaban haciendo cola para pagar unos libros en la librería y fight que venía muy distraída leyendo había empujado a michelle haciéndola regar los libros de poesía que la chica tenía estaba por comprar y lastimosamente también tenía un pequeño frasco de guamí y las regó todas veo que te gusta emily dixon había comentado fight después de disculparse y la dominó las xl lado comentó michelle con una gran sonrisa de hecho estudio literatura y mis ratos libres también me común pues unas cuantas gominolas a mí también me gusta la poesía pero estudio educación especial en la niu mi nombre es fight fight sherman yo soy michelle valencia mucho gusto en conocerte el gusto es mío después del incidente las jóvenes se habían enfrascado en una animada conversación y a la salida de la tienda ya eran grandes amigas los lazos que nacieron en ese momento casual durarían toda la vida michelle valencia era hija de un diplomático importante que trabajaba para la embajada de perú y la madre era una tradicional ama de casa radicados en washington dc los señores valencia habían dejado partir a michelle con cierto recelo pero la muchacha era muy independiente y voluntariosa así que no pudieron convencerla de que se quedara en el distrito de columbia para realizar los estudios de literatura en los que estaba interesada al poco tiempo fight y michelle se habían vuelto inseparables como uña y mugre dios mío al grado de que un buen día durante su segundo año a la universidad la joven peruana le hizo una proposición a su amiga rubia sabes una cosa fight estoy planeando en irme a vivir afuera del campus en serio michelle porque no estás a gusto en el dormitorio pregunto a la joven sureña con su dulce acento cantado no es eso lo que pasa es que un amigo de mi padre es dueño de un edificio en broodway y tiene un departamento que me ofrece a muy buen precio es prácticamente todo un piso y me ha dicho que podría hacer las modificaciones que yo quisiera eso suena fantástico tendrías todo el espacio que necesitas ¿no? y además no queda muy lejos del campus así es contestó michelle entusiasmada pero no quisiera irme a vivir sola ¿por qué no invitas a alguien a compartirlo entonces? preguntó fight distraídamente mientras devoraba la hamburguesa que tenía las manos y también unas pequeñas y ricas gominolas Dios mío las gominolas volvieron bueno había pensado que tal vez cierta sureñita quisiera venir conmigo ¿estás loca Michi? yo no podría pagarlo pero ¿quién dice que tendrás que pagar? inquirió Michi en sus brillantes ojos negros porque yo pago lo que consumo por eso concluyó simplemente la rubia bueno en todo caso podrías cooperar cocinando ¿tú te arriesgarías a comer lo que yo cocino Michi? bromeo fight ni siquiera canetendo de ratma y medio Dios mío me queda muy salado a veces tú has sobrevivido más de un año a tu cocina ¿por qué no habría de hacerlo yo? no sé Michi a veces suelo ponerle un poquito de gominolas a la comida no importa pues eso es lo de menos así quedan más dulces piénsalo bien fight viviendo fuera del campus te sería más fácil conseguir un trabajo de medio tiempo por horas y así podrías sentirte menos limitada y quizás hasta mandar algo de dinero a tu madre la rubia no contestó en ese momento pero al cabo de una semana las dos chicas estaban ya visitando el departamento que efectivamente era todo un piso de edificio antiguo la tarde en que Michi llevó a fight a ver el lugar por primera vez la joven rubia sintió como si una aguja se le hincara en el pecho ¿qué sucede fight? le había preguntado Michi intrigada no sé es como si como si yo hubiese estado en ese lugar antes es una sensación extraña ¿cómo? ¿cómo de qué? tristeza fue la única respuesta de la muchacha vamos no vayas a empezar otra vez con tus historias raras de rostros entre la multitud y con ese comentario se dio un carpetazo al asunto y las muchachas procedieron a revisar el piso el lugar estaba muy sucio Dios mío y necesitaba reparaciones pero el padre de Michelle estaba dispuesto a complacer el capricho de su hija que pronto ambas chicas estaban escogiendo muebles y el color de la pintura para las paredes aunque el dinero no era problema para Michi fight sabía un poco más el valor de ese recurso tiene convenció a su amiga de solicitar ayuda a los múltiples amigos de recorar querían redecorar el departamento en lugar de contratar profesionales de esa forma sería más divertido y podremos ahorrar el dinero para una fiesta de inauguración había sido la tentadora oferta de fight así que un buen día un ejército de universitarios estudiantes de literatura psicología educación y trabajo social asaltaron el lugar y levantando una gran nube de polvo empezaron a condicionar el piso para las futuras inquilinas dios mío uno de esos muchachos que estaba que arreglaba ahí él puso un cuadro grande de vidrio que tenía una imagen de WOMI NOLAS durante los tres días que duraron esas reparaciones tuvo lugar un suceso curioso mientras fight sacudía la pared una de las dos alcobas para que después se pudiera pintar percibió que el muro de ahí no me de mucha risa pero vamos a continuar ahí no es que esas gominos las hizo tremendas percibió que el muro estaba hueco con los puños se empezó a golpear dar golpecitos en la pared y después muy intrigada llamó a uno de sus amigos pronto la pared había sido derribada porque lo que fight quería era ley para sus amigos cuando el polvo y los restos de madera se permitieron ojear hacia otro lado del hueco se había abierto los muchachos se dieron cuenta de que se trataba toda una habitación que se había clausurado asombrosamente la habitación estaba amueblada se trataba de un estudio por el estilo de los muebles podría pensarse que se trataba de los años 30 o 40 había un escritorio de línea sencilla de madera de caoba un señón de piel un par de mesas con algunos objetos decorativos y un gran librero cuando Michi se acercó al librero y protegida por el tapabocas que llevaba quitó el polvo que cubría los volúmenes no pude evitar gritar de alegría ante el hallazgo de una amplia y selecta colección de obras literarias mayormente poesía y obras teatrales Fayt por el contrario se sintió especialmente atraída hacia el escritorio en donde a pesar del paso del tiempo parecía reinar un orden inflexible todo estaba dispuesto con rigurosa organización nada parecía estar fuera del lugar la joven pasó sus manos sobre la polvosa superficie de madera y de repente una visión pasó por los ojos de su madre un hombre joven de cabellos castaños y cuyo rostro no podía ver corrida por unas escaleras parecía correr desesperadamente para alcanzar a alguien de repente Fayt sintió que el joven la tomaba por la cintura Fayt Fayt ¿ya estás de regreso de la tierra de los sueños? preguntó Mish intrigada ¿eh? de pronto te quedaste ida ve a traer el sacudidor vamos a limpiar este cuarto del tesoro que nos hemos encontrado el cuarto del tesoro le llamaron así pues con la ayuda de amigos se procedió a hacer una inspección exhaustiva en el cuarto del tesoro Mish y Fayt estaban sorprendidas e intrigadas con el inesperado descubrimiento como dos niñas que abren un regalo navideño revisaron los objetos sobre las mesas y el escritorio y terminaron haciendo un inventario un busto de Shakespeare un cuadro con una mapa de Inglaterra un piso de papel de acero en forma de pirámide una estatuilla de bronce representando un caballo al galope una lámpara que asombrosamente todavía funcionaba un jarrón de porcelana un reloj de péndulo que se había detenido a las 11.30 un tintero una pluma puente un cortaplumas una carpeta de piel negra con algunos papeles en blanco y una caja con gominolas de los años ochenta ávidamente trataron de buscar esos objetos algún indicio que pudiera darles pisa sobre quién había sido él o la dueña de esos objetos Dios mío y el por qué dicha habitación parecía haberse clausurado con todo y el mobiliario dentro de ella sin embargo lo que encontraron no les decía mucho al respecto la primera página de cada libro estaba marcada con las iniciales T G G y debajo del pisa papeles piramidal había inscrita una fecha 2 de julio de 1923 después de dicha inspección Michi se cansó de jugar al detective y simplemente asumió con gran alegría que podría convertirse en la inesperada heredera de aquella linda colección de libros y que tanto ella como Fyte podrían utilizar alternadamente la ubicación y la habitación como estudio solo necesitaban acondicionar el lugar para que se pudiera instalar una computadora una conexión de cable para el internet así como el librero para los libros de texto y todo quedaría perfecto ¿pero no piensas avisarle al dueño de lo que encontramos? preguntó Fyde escandalizada mientras jugueteaba con el pisapapeles piramidal si claro pero no creo que sea necesario que le cuente tan en detalle pero eso sería decir la verdad a medias además algunos de estas cosas podrían tener un valor como antigüedades ¿tú crees que las gominolas vayan a valer algo? mira están viejas y tiesas ¿tú te comerías una gominola XL tiesa y vieja? no ¿y quién se las está robando? preguntó Michi fingiendo inocencia las usaremos en los próximos dos años y cuando terminemos la universidad se las regresaremos al dueño aunque a ti parece que no te gustó mucho ese pisapapeles así que te autorizo de quitarte no creo que nuestro casero se empobrezca por un objeto que no sabe que posee ay Michi es claro Fyde no sé por vencida al tiempo que miraba la fecha en la base de la pequeña pirámide que tenía en la mano Aaron Truman había nacido en el seno de una distinguida familia ¿su padre? Gregory Truman era un acaudalado y prostigioso abogado que dirigía una de las firmas más importantes de Boston su madre Lucinda Aston antes señora de Truman era una periodista reconocida y había estado casada con el abogado por 15 años la relación entre los Truman había sido muy pasional en un inicio pero pronto las diferencias de ideologías y múltiples compromisos profesionales las habían comenzado a alejar hasta que ambos decidieron que era mejor optar por un divorcio amistoso la ruptura entre sus padres aunque bastante civilizada no había dejado de perturbar a Aaron quien antes tenía sólo 12 años la ex señora Truman había encontrado un nuevo amor muy pronto y eso molestó a Aaron de tal forma que el jovencito prefirió quedarse a vivir con su padre como Lucinda era muy liberal y quería su hijo creciera con un espíritu independiente no se opuso a la decisión de este sin embargo este hecho no resultó en un acercamiento entre Aaron y su padre quien siempre se encontraba demasiado ocupado de esta forma el joven se fue alimentando en un doble resentimiento a sus padres y se encerró en sí mismo volcándose en lo único que le proporcionaba solas la lectura y el dibujo pero la ruptura definitiva entre Aaron y su padre tendría lugar hasta algunos años más tarde cuando el joven anunció a Gregory que se proponía estudiar arte en especial pintura y diseño el señor Truman no creía que un hombre de respeto pudiese dedicarse al arte esos supuestos artistas son todos unos parásitos improductivos comunistas y agitadores solía decir y la idea de que su hijo quisiera convertirse en uno de ellos no le hacía ninguna gracia así que se opuso terminantemente por su parte Lucinda al ver una oportunidad para restablecer la relación con su hijo y siguiendo la naturaleza libera el apoyo a la decisión de Aaron de esta forma si antes la separación de los Truman había sido civilizada y pacífica la verdadera guerra entre los ex cónyuges se empezó seis años después de firmar el acto de divorcio cuando Aaron se inscribió a la escuela de artes de la universidad de New York apoyando económicamente por su madre Gregory terminó enemistándose por Lucinda y rompiendo con su hijo quien encolarizado salió una noche de la casa de su padre sin llevarse más que su portafolio de dibujos y su motocicleta Gregory nunca olvidaría la fuerza y determinación que reflejaba el joven rostro de su hijo aquella ocasión sus ojos brillaban con indagadas fumarolas verdes azules mientras se enfundaba en su chamarra de cuero negra y se calaba el casco sobre los largos cabellos castaños que le llegaban a la espalda cuando el motor rugiente de su Harley Davidson estuvo listo para partir el joven había mirado por última vez hacia uno de los ventanales era la única habitación sin luz en toda la mansión y Aaron sabía que desde la oscuridad de su boca su padre estaba observando siendo el manubrio de la motocicleta el joven volvió el rostro y se alejó de allí su padre no volvería a verlo por mucho tiempo por qué el arrogante y rencor su harón había aceptado la ayuda de su madre bueno la verdad es que hubiese preferido abrirse paso por sí mismo pero sus ambiciones eran inalcanzables de otra forma durante su época preparatoriana Aaron había sido obligado a estudiar en una escuela presbiteriana cuyas reglas estrictas y educación tradicionalista los ofocaban demasiado inteligente e inquieto como para adaptarse a ese ambiente a Aaron no había alcanzado muy buenas notas debido a que frecuentemente faltaba clases y se conformaba con no obtener el mínimo probatorio cosa que no le tomaba ningún esfuerzo no fue sino hasta unos meses antes de graduarse cuando tomó la decisión de estudiar arte que lamentó el no haber sido más disciplinado y menos voluntarios de haber tenido buenas calificaciones hubiese tal vez podido aspirar a una buena beca pero con los resultados obtenidos en la preparatoria incluso con dinero lo sería algo difícil ingresar a la universidad de su preferencia así que Aaron debió tragarse su orgullo y recorrer a su madre para continuar sus estudios con la universidad con la universidad